Bienvenido, doctor Ayala, el vice director de la patrulla fronteriza anunció en un podcast oficial de ellos que enero había sido el mes de más arrestos en la frontera de gente que lograba pincar a los Estados Unidos. Habían arrestado 78.000 personas a razón de 3.000 por día después de que tomara posesión en Biden, fueron los últimos 10 días. Desde luego, los coyotes en Centroamérica, los contrabandistas, están diciendo, dale que la frontera está abierta y bueno, y el presidente Biden durante la campaña sabemos lo que dice. Usted tiene una experiencia muy grande en inmigración. ¿Qué puede pasar en esas fronteras? Bueno, gracias por la invitación, primeramente. Sí, es cierto que ha incrementado los arrestos y las retenciones en la frontera, pero eso es a raíz de varios factores, no es uno solo. En realidad, en diciembre del 2020 ya había incrementado, incluso antes de que entreba el los huracanes. Los huracanes, correcto. Y ahora vino después la póliza de México de poner esta ley de no arrestar a los niños que influenció también la política de protección de los migrantes que había puesto el presidente Trump. O sea que ya no lo están retornando a que apliquen por asilo en México. Biden, si bien no ha eliminado la orden, le ha dicho al Departamento de Homeland Security que ya no en fuerza esa parte de la regla de Trump. Entonces, son muchos factores aparte del sentimiento que el inmigrante siente que de esta nueva administración es más positivo que tal vez haya hecho que esto se incremente un poco más. Ahora, eso no significa que la frontera esté abierta. Eso es, hay que corregirlo y hay que decirlo claramente. Sí está cerrada. Acuérdese que al presidente Biden y a los demócratas les interesa mucho que sean percibidos como fuertes en la frontera. Porque si no es así, no van a poder tener el compromiso de los republicanos para atrasar finalmente algún tipo de reforma migratoria, ¿no? Que tiene que pasar por el Congreso. Entonces, es una combinación de factores muy importantes. De hecho, tienen que ver con la nueva administración. Pero, y por ejemplo, el otro día soltaron a mil que estaban en las cárceles porque las cárceles están abrumadas. En la ciudad de San Diego están poniendo refugiados en hoteles. Entonces, pero usted sabe perfectamente porque usted litiga acaso de que las cortes están atrasadas. O sea, que aquí hay un círculo cerrado, ¿no? Sí, es cierto. El parte de que dejaron ir a esos mil inmigrantes tiene que ver con una cuestión de capacidad. Acuérdese que la administración de Biden con respecto al virus. Entonces, en un centro de detención, en vez de retener a 100 por las restricciones y políticas que tienen con respecto al virus, retenen 50. Entonces, al tener toda esa gente acumulada y el influjo, ellos decidieron mejor los vamos a dejar ir. Y con eso, Biden quiere también, al lado de eso, enfocarse en una política migratoria que los rastree más por el país, que puedan rastrarnos para que vuelvan a las audiencias, en vez de la política del MPP, que se llamaba del Migrant Protection Program, que los regresaban y muchas veces los enviaban a 300 millas del lugar donde entraron y se forman esas tiendas y esas campañas, esas carpas con inmigrantes donde entran también a tallar los criminales. Entonces, incluso el Washington Post o el New York Times comentaban que el efecto a veces era contraproducente. Mandarlos a la frontera y tener las fronteras tan cargadas hacían que haya más riesgo de que la gente cruce ilegalmente, porque hay tantos ahí, se iban al Río Grande y cruzaban más, versus tenerlos concentrados en ciertos puntos. Ahora, el tema es la pandemia, el tema son las vacunas. Pero, abogados, hay que tener una ley de inmigración, porque si no, pues no se va a solucionar este problema, no solamente en Cuba, en Centroamérica, en Europa, que usted con su experiencia y conocimiento político, ¿qué piensa que puede salir de ese congreso? Bueno, 100% de acuerdo, alcalde. Sin una ley migratoria nunca se va a arreglar esto. Los DACAs, los DAPAs, los TPS, todos los Deferred Enforcement Actions, todo eso pasa de administración a administración, y uno lo abre, otro lo cierra, uno lo abre, otro lo cierra, y es un círculo sin salida, ¿no? El presidente Biden ya ha pasado su propuesta de ley al Congreso, que incluye un camino a la residencia y ciudadanía para los 11 millones más o menos que están aquí desde siempre, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa propuesta? Bueno, usted lo sabe. Usted sabe que no es fácil. No es nada fácil, correcto. Pero es realmente como usted dice. Pero si no se hace. Si no se hace, vamos a esperar que tal vez los republicanos van a hacer ciertos challenges en las cortes a las órdenes de Biden, parecido a lo que a Trump le hacían los demócratas, y es cierto, pues, como el juez en Texas que ordenó que la... Claro, que Biden ya le tomó a Biden una orden de la demora de los 100 días, la suspensión de 100 días de deportación, ¿no? ¿Y los venezolanos, abogados? ¿Los venezolanos cuándo van a obtener su permiso? La respuesta es no sabemos. Porque cuando Trump dio la orden, fue una orden literalmente sin mucho contenido, diciendo, se suspende la deportación para todos aquellos que estén aquí presentes en cierta fecha, pero no hubo ninguna regulación o detalle de qué es lo que va a pasar. Biden ha entrado y tampoco lo tenemos todavía. Lo único que los venezolanos pueden estar tranquilos ahora es que si se encuentran en medio de un proceso de deportación, no los van a deportar, pero no hay por ahora aplicación para permiso de trabajo. No han salido las guías en detalle de USCIS para eso todavía. No va a salir, estoy confiado que va a salir, pero hay que tener un poquito de paciencia con eso por ahora. ¿Y las visas de reunificación familiar, las visas de trabajo? Porque todo eso se ha enredado. ¿Eso podrá volver a la normalidad? Esperemos. Yo personalmente tengo casos de reunificación o peticiones familiares de cubanos que están parados porque la embajada... Están en Guyana. Hay que ir a Guyana. Hay que ir a Guyana, correcto. Y están procesando solamente casos de emergencia. Entonces, una petición normal, habitual, de padre e hijo, etcétera, no la están procesando, a no ser que haya un problema extraordinario, salud, etcétera. Entonces, está parado por ahora. Es muy interesante incluso para nuestros clientes. Y las Cortes de Inmigración, ¿están funcionando? Están funcionando, sí. Y están retrasadas, pero sí están operando. Hay audiencias en las Cortes de Miami. Y estamos viendo que las personas están llegando a la corte. ¿Quiénes son esas personas que están llegando a la corte? ¿De dónde vienen? ¿Son cruzadores de fronteras? ¿Son que llegaron con visa y se quedaron aquí? ¿Cómo está ese proceso? Generalmente depende de la corte. Aquí en Miami o los casos que nosotros vemos son más casos atrasados. Gente que ya ha estado acá muchos años y finalmente le llega la audiencia o es una audiencia, lo que le llama la audiencia temporal o la... para sencillamente reportarle al juez, ¿no? Hasta que llegue su caso a lo que es la audiencia individual, que es el juicio de inmigración, ¿no? Pero en las Cortes de McAllen, de Texas, me imagino que están mucho más cargados de los casos que recién cruzan, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el presidente Biden hacer, no? Incrementar el presupuesto y la cantidad de jueces de inmigración para que todos estos casos de asilo que están reatrasados, como usted comentó, finalmente se procesen, ¿no? Bueno, abogado, muchísimas gracias. Es el abogado especializado en inmigración, Eduardo Ayala. Hablándonos sobre esta situación de enredo que hay en el tema migratorio, porque hasta ahora no ha pasado nada extraordinario. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Nosotros regresamos.